¡Aplausos! Becas, cintas, capas e instrumentos musicales llenaron un año más la Plaza de la Virgen para rendir su particular homenaje musical a la Mare de Déu. Las turnas y cuarenturnas universitarias de Valencia acudieron a su cita anual a la Basílica para rondar a la patrona. ¡Aplausos! Los tunos realizaron primero un pasacalle desde la Plaza de la Reina hasta la Basílica, a la que entraron por turnos. Una vez dentro del templo, interpretaron delante del altar mayor cantos tradicionales de la tuna. Entre las tunas participantes figuraron las de las facultades de Derecho, Ciencias, Medicina, Telecomunicaciones, Agrónomos y de la Universidad Cardenal Herrera, CEU, así como antiguos alumnos tunos agrupados en las denominadas cuarenturnas. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!